Ha sido presentado ya el Tour de Francia 2020 en una ceremonia que tuvo como protagonistas a los grandes candidatos para esta edición que sin lugar a dudas será muy propicia para los escaladores con una cronoescalada en el penúltimo día de competición que terminará en la planche del Belphile. Es una etapa claramente para dilucidar quién será el campeón de esta edición del Tour de Francia pero también hay mucha montaña en los Alpes, solo dos etapas en los Pirineos y algún desplazamiento largo que les llevará precisamente desde esa zona del sur de Francia hasta las playas del este antes de cruzar en diagonal nuevamente el país para centrarse en los Alpes y las etapas finales antes de llegar el día 19 de julio, domingo, a los Campos Elíseos. Todo esto porque hay Juegos Olímpicos y se adelantó un poco el horario de las diferentes carreras para que los corredores pudieran preparar precisamente la cita de Tokio. Así que desde Niza el día 27 de junio partirá esta edición del Tour de Francia que terminará en París como es tradicional el día 19 de julio. Una carrera muy propicia para los escaladores y veremos cuál será el papel que jueguen los corredores colombianos que podrían verse beneficiados entre ellos lógicamente el actual campeón Egan Bernal pero también otros como Nairo Quintana. Así que empezaremos a analizar etapa por etapa lo que será este Tour de Francia 2020 así como los equipos que formarán parte de la próxima temporada del World Tour. Si quieres estar enterado de lo que pasa en el mundo de la bicicleta acompáñame. Yo soy Iñaki Berrueta.